Me fui tarde de la street y ya no estás Por la calle de París, solo cuando tú te vas Dime qué va a ser de mí si tú te vas Dame un beso desde allí, algún día volverás Una bolsa de selene, tu aso no te vas Lástima es que te vi y cada vez te quiero más Quiero que vengas aquí a hacerlo en la parte de atrás Cinco días sin salir, riendo sin parar Cinco días sin salir, ella no se quiere ir No quiere irme a dormir, hace tiempo no estoy así Ya no fumo pa' ser feliz, piro aire por la nariz Baby, sácame de ahí, no quiero estar en el trap Sabía cómo se sentía, no me siento hace tiempo Corazón loco, más que amor, todo lo que siento Ya no corro en la autovía pa' verla paseo lento Y día a día es dedicarle mi talento Me fui tarde de la street y ya no estás Por la calle de Madrid, ya me la volveré a cruzar Sé que desde que me fui, no me pude olvidar Puede que fuera pa' mí, no lo paro de pensar Me fui tarde de la street y ya no estás Por la calle de París, solo cuando tú te vas Dime qué va a ser de mí si tú te vas Dame un beso desde allí, algún día volverás Una bolsa de selene, todas son las tegas Lástima vez que te vi y cada vez te quiero más Quiero que vengas aquí a hacerlo en la parte de atrás Cinco días sin salir, riendo sin parar Puede que sea pa' mí Por lo que siento, siento, sí La vida sigue en movimiento, miento, ve Contigo que pasa lo lento, lento, ven No me importa perder el tiempo Ando posteado, ven y quítame el aliento Sueño con ser rico y que no me veas vendiendo Te quiero a mi lado con un baby en el asiento Me fui tarde de la street y ya no estás Por aquel río en París, creo que la vi pasar No me creo que esté aquí si llamo a contestar Merece que diga que sí y lo volvemos a intentar Me fui tarde de la street y ya no estás Por la calle de París, solo cuando tú te vas Dime qué va a ser de mí si tú te vas Dame un beso desde allí, algún día volverás Una bolsa de selene, todas son las tegas Lástima vez que te vi y cada vez te quiero más Quiero que vengas aquí a hacerlo en la parte de atrás Cinco días sin salir, riendo sin parar